Hola amigos de Público, yo soy Héctor Fiesco y en esta edición de Yo te Explico vamos a hablar de transparencia y el compromiso de terminar con la corrupción en México. Acompáñenme. Como se sabe, gracias a Transparencia Internacional, México se ha consolidado como uno de los países menos transparentes en el mundo, al ocupar los lugares 138 de 180 en 2018, 135 en 2017, 123 en 2016 y 95 en 2015. En pocas palabras, el gobierno de Enrique Peña Nieto nos dejó muy mal parados, con calificaciones de 30 sobre 100 en el índice de corrupción de la función pública, con cosas como contratos en lo oscurito y ayuda a compadres y funcionarios que se volvían ricos a costa de sus puestos. Ante esto, el gobierno de México se dio a la tarea de romper con esta mala racha y a través de la Secretaría de la Función Pública tomar el toro por los cuernos y cerrar la puerta a estos funcionarios para poder así subir los índices de transparencia. Hablamos de la apertura total de las actividades del gobierno para divulgación, consulta o escrutinio acerca de la propia administración. En los estados democráticos, como se supone que es México, la transparencia es una obligación en la cual se debe dar cuenta de las actividades del gobierno con el fin de vigilar el origen y destino de los recursos, evitando así casos de incompetencia y de corrupción. En primer lugar, han logrado que el 100% de los miembros del gabinete encargados de programas sociales y delegados de los estados presenten voluntariamente su declaración patrimonial. En la declaración patrimonial se indica cuántos coches, casas, terrenos, puercos, cerdos, cochinos, marranos tienen los funcionarios. Puercos, cochinos, marranos. El objetivo de esta acción es detectar funcionarios que, por ejemplo, ganan 5 pesos pero gastan 10. Para investigarlos y procesarlos en caso de incurrir en actos ilícitos. En segundo lugar, se busca introducir una nueva idea de ética gubernamental basada en 5 grandes valores. Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Los cuales, de consolidarse, podrían representar un paso gigante contra la corrupción. Todo es perfectible y este tema no es la excepción, por lo que existen algunos puntos que podrían hacer aún más fuerte la lucha contra la corrupción. Uno de ellos es homogenizar los formatos para la declaración patrimonial con la finalidad de que todos los funcionarios declaren lo mismo y no exista la oportunidad de omitir u olvidar departamentos, casas y cuentas de banco. Otro punto importante es que las declaraciones son obligatorias para todos los funcionarios públicos de todos los poderes, tal como lo planteaba la primera iniciativa ciudadana llamada 3 de 3, que desafortunadamente no tuvo el mejor desenlace. Un último punto y no menos importante, descansa en un servicio profesional de carrera fuerte y funcional en el que llegar a un puesto dentro de la administración se base en méritos, experiencia y preparación y no solamente en ser amigo del que está arriba. ¿Y ustedes qué piensan? ¿El gobierno de México está tomando un buen camino para terminar con la corrupción? Compártenos tu opinión aquí abajo, hazte público y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Héctor Fiesco y nos vemos en el próximo Yo te explico. Adiós.